Durante este tiempo tan difícil que nos recuperamos de las inundaciones, queremos recordarles que estamos aquí para servirles, porque las inundaciones nos han afectado a todos por igual. He estado en la comunidad platicando con ustedes y me cuentan que hay una gran necesidad de servirles en su lenguaje en sus comunidades. Les queremos recordar que el Canal 19 siempre estará a su lado, porque juntos saldremos adelante. ¡Gracias!